Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Que deben estar dentro del plan de racionalización y en algunos casos como el de Solano, las categorías especiales de los municipios que no tienen vías de acceso para realizar su abastecimiento. ¿Cuáles serían esas propuestas para llegar al INVIMA y al Ministerio? Bueno, el INVIMA ha venido trabajando arduamente en la construcción de la modificación del decreto y esperamos recibir en esta reunión ya cuál va a ser el requisito que hay que cumplir una planta. La estimamos de momento una planta estaría entre los 3 mil y los 5 mil millones, su construcción y adecuación de equipos. Y pues eso hace honoreoso que un municipio de estas categorías haga una inversión de esta magnitud. Entonces, miraremos si va a haber algunas flexibilizaciones al respecto y de qué manera se van a realizar las aperturas en las zonas como Solano, Repito, que no tienen vías de acceso carreteable y tendrán una categoría especial diferente de las plantas de autoconsumo, de acuerdo a lo que nos han indicado de momento. Pero seguramente la próxima semana tendremos con certeza cuáles van a ser las políticas y los requisitos que debe cumplir cada uno de los municipios. Finalmente, Milton, de darse esas aperturas en el país, en el departamento de Caquetá, ¿qué municipios se estarían haciendo? Mire, dentro del plan de racionalización tendríamos que determinar, es un decreto que emite la gobernación del departamento para ver qué municipios va a priorizar y a cuáles les va a autorizar dentro de ese decreto que deberíais pedir. A nosotros nos impactaría más en el tema del sur del Huila, la modificación porque nosotros atendemos una gran parte de los municipios del sur del Huila y, digamos, allí es donde tenemos el mayor impacto para la compañía de aperturas en mataderos en municipios como Acevedo, que tienen alta demanda, Guadalupe, Tarqui y el mismo Pitalito. Aunque Pitalito nos hemos reunido con el alcalde en esta semana y nos ha indicado que va a cerrar la planta de Pitalito para construir un hospital de tercer nivel en este municipio y, pues, buscan que COFEMA sea el frigorífico que les haga el abastecimiento a todos los expendedores de carne del municipio de Pitalito. Muchas gracias a Milton Chávez, quien es el gerente de COFEMA y quien se refiere a esta importante reunión con el Ministerio de Agricultura y el INVIMA. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional. Noticias y Opinión.